Hola, buenas tardes, bienvenidos, nos da muchísimo gusto recibirlos esta tarde en el programa de vinculación universitaria que tiene como objetivo generar diálogos entre especialistas y estudiantes de carreras afines a los temas a desarrollar. En esta ocasión queremos darles la bienvenida a los estudiantes que nos acompañan de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Católica del Ecuador, de UNARTE, de la Universidad de Guadalajara y de la UNAM, de las carreras de Arte Contemporáneo, Artes Plásticas, Curaduría, Historia del Arte y Arte y Comunicación. Y por supuesto agradecer a sus profesores Alma Cardoso, Mónica Muñoz, Carla Jauregui y Cristian Gómez. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. El tema a desarrollar hoy es el tiempo en las cosas, el proceso curatorial de la exposición permanente de arte contemporáneo y recibimos con muchísimo gusto a Tatiana Cuevas, curadora de esta exposición. Tatiana Cuevas, vamos a hacer una breve semblanza de ella, es maestra en Curaduría de Arte Contemporáneo, ha sido curadora de la Sala de Arte Público Siqueiros, de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de Lima, Perú, y curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tatiana estuvo a cargo de la coordinación curatorial de la quinta edición del programa BBVA Bancomer Museo de Arte Carrillo Gil y fue miembro del jurado internacional de la sexta edición. Ha organizado numerosas exposiciones individuales y colectivas que muestran el trabajo de artistas latinoamericanos e internacionales desde una perspectiva regional, planteando un análisis de conceptos clave de la contemporaneidad. Entre las exposiciones destacan Silvia Gruner, Hemisferios, Apuntes para un Laberinto, y la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, ambas presentadas en el Museo Amparo. Desde 2019 es directora del Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Tatiana es curadora de la exposición permanente El Tiempo en las Cosas, salas de arte contemporáneo, que se presenta en el Museo Amparo desde el mes de febrero. Muchas gracias Tatiana por estar con nosotros esta tarde, por abrir este diálogo con interesados en estos temas y por plantearnos este proceso curatorial que se desarrolló para la exhibición de la colección de arte contemporáneo en el Museo Amparo. Pues vamos a iniciar al final y durante la charla tendremos oportunidad de ir con este diálogo. Tatiana nos irá dando las indicaciones y por supuesto que en cualquier momento está abierto el chat para que ustedes puedan intervenir con alguna pregunta. Muchas gracias y comenzamos. Muchas gracias Silvia y muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Pues es un gusto poder compartir este proceso. Fue un proyecto que nos tomó tres años desarrollarlo. Y pues bueno, poderlo compartir en salas es una cosa, pero poder compartir todo lo que hubo detrás, pues siempre, siempre es enriquecedor. Y nos, bueno, a mí me ayuda también como a aterrizar muchas de las cosas y dimensionar todo lo que llevamos a cabo en estos tres años. Pues bueno, esto que ya se ve como una imagen de lo que es ahora la exposición, con un título, con una museografía concluida, un proyecto que está ya listo para ser percibido, criticado, juzgado y recibido por el público. Tiene todo un bagaje atrás que, bueno, pues es lo que les quiero compartir el día de hoy. Creo que, bueno, todos ustedes tienen distintos bagajes, distintas formaciones. Están en proceso y en desarrollo de esta profesionalización, de una perspectiva que puede ser afín a la elaboración de exposiciones y todo lo que va de la mano de la concepción, desarrollo y presentación de una exposición. Así que me encantará también que podamos, bueno, después compartir algunas de sus inquietudes. Pero lo que les propongo ahora es yo compartirles precisamente cómo surge un proyecto de este tipo, que es de una dimensión realmente grande y cómo poder resolver los abordajes pertinentes para llevar a cabo un proyecto así. Como les decía, iniciamos hace tres años, fue en junio de 2018, que me invitó el equipo del Museo Amparo para concebir y desarrollar esta exposición que se inauguró y que desde ese entonces estaba planteada para inaugurarse en el marco de los 30 años del Museo Amparo con el objetivo de tener, en el marco de esta celebración, tener exhibidos ya de manera permanente sus tres acervos. El acervo de arte prehispánico, el de arte virreinal del siglo XIX y el acervo de arte contemporáneo, que es una colección que se ha venido conformando desde los años 80, pero digamos que en las últimas casi dos décadas de una manera sistemática y con la intención realmente de conformar un acervo que refleje y hable del quehacer artístico en México y por artistas mexicanos. Entonces, bueno, después de este periodo primero que radicó en la conformación de esta colección, fueron casi 20 años de hacerlo de manera sistemática, pues finalmente tener un acervo y presentarlo planteaba un reto en distintos sentidos. El primero que quiero compartir y quiero que se haga mucha conciencia de esta noción de una exposición, como no simplemente el despliegue de un conjunto de obras y de un conjunto de obras que resguarda un museo en su bodega, sino como un andamiaje, como un dispositivo que integra un análisis crítico de las estructuras y los sistemas de pensamiento que conforman nuestra percepción del tiempo hoy, pero también del pasado, ¿no? Entonces, entender la dimensión de una exposición es fundamental en este sentido. Y lo segundo es, esto es concebir la exposición como este dispositivo, pero concebir una exposición de un acervo es un universo reducido finalmente, ¿no? No es una exposición en la que como curador eliges un tema o partes del trabajo de un artista para hacer una revisión de su trabajo. Aquí estás trabajando con un acervo que tiene un límite y que tiene una perspectiva ya en sí misma y que además es un acervo de obras de arte contemporáneo, que implica hablar y trabajar con obras de arte contemporáneo, ¿no? Es un universo amplísimo, de por sí tiene sus ventajas y desventajas, digamos, el trabajar con un acervo contenido, porque ella es un universo reducido sobre el cual, como curador, se debe construir un discurso. Pero también tiene aspectos en pro y en contra que enriquecen este proceso. Hablando de este universo contenido, la colección, insisto, estoy resaltando estos aspectos, es una colección de arte contemporáneo de un museo específico. En este caso, para el momento en el que empecé a trabajar yo esta revisión, la colección estaba conformada por 418 piezas de 68 artistas. se conformó dando un énfasis en la producción actual en México y actual me refiero a lo que se está produciendo hoy en día. En estos últimos, fue, les digo, hace alrededor de 20 años que se empezó a construir de manera sistemática, pero en los últimos 10 creo que tuvo esta claridad de atender e investigar y procurar incorporar al acervo la producción actual. No pretendía hacer una colección que revisara, digamos, los últimos 40 años de la práctica artística en México. Hay otros museos, como el MOAC, por ejemplo, cuya colección está enfocada en ello y lleva ya más de 20 años también conformando esa colección con esta intención de hacer un acervo que pueda representar la evolución o los lenguajes o las aproximaciones de los artistas en México. En este caso, el Museo Amparo estaba fijándose y se seguirá fijando y ha seguido fijándose en lo que se produce actualmente. De manera que, si bien el acervo incluye obras clave desde los años 90 hasta ahora, no pretende ser, digamos, que una enciclopedia del arte contemporáneo mexicano. Lo que más ha integrado en su colección son piezas que se han estado produciendo en los últimos 10 años. Entonces, lo que los artistas están haciendo en sus estudios, presentando en bienales, en exposiciones alrededor de México y también en el extranjero, por supuesto, y muchas también obras que fueron comisionadas por el museo para exposiciones individuales o colectivas que se han estado presentando en el museo, que ese es otro de los aspectos importantísimos a considerar cuando estás trabajando con el acervo de una institución, es entender y analizar precisamente la programación que se ha venido desarrollando. Y dentro de esta programación, el Museo Amparo, claramente, alrededor del 2010, empezó a realizar, un poco antes, a realizar exposiciones o a revisar el trabajo de artistas clave en el escenario del arte en México y como parte de esas revisiones, que es importantísimo no solo el adquirir una obra, sino el investigar la práctica de un artista a fondo para llevar a cabo una exposición y quizás dentro de esa exposición y de esa investigación surge el interés de incorporar una de esas obras o comisionar una pieza que eventualmente vaya a quedar en el acervo. Entonces, es una mirada compleja para la conformación clara y acertada y asertiva de la conformación de un acervo institucional. Por otro lado, si bien estaba yo trabajando con el acervo de arte contemporáneo, no podía yo omitir la vinculación que estas obras y muchas de las obras que forman parte de este acervo tienen con las colecciones de arte prehispánico, virreinal y decimonónico del museo. Claramente, como museo, hay un perfil en los intereses que maneja no solo su programación, sino sus acervos, pues las incorporaciones, las piezas incorporadas a la colección de arte contemporáneo han en muchas ocasiones planteado no solo una vinculación en términos temáticos de aproximaciones, digamos, de ciertas ideas o principios presentes en el arte prehispánico y presentes quizás que retoman artistas actualmente, sino que muchas de las piezas, en este caso, las piezas comisionadas, hacían uso del acervo prehispánico para generar una pieza nueva contemporánea. Entonces, este diálogo también era importantísimo entender que la exposición pues no podía solo limitarse al arte contemporáneo, sino entenderse como una colección que se ha generado y se ha construido en diálogo con las otras colecciones. De ahí que esta colección funciona como un nodo y yo estuve planteando esta premisa para poder desde ahí construir un discurso que pueda, que pudiera vincular todas estas colecciones. Al final estamos hablando de un museo que tenía la intención de presentar finalmente sus tres colecciones de manera permanente y pues esto obviamente sucede en un mismo edificio forma parte de una misma ideología institucional. Me interesaba que esto pudiera reflejarse en la exposición. Y otro aspecto también clave que es un acervo en construcción. Se ha estado construyendo durante las últimas décadas pero continuará enriqueciéndose. Entonces ahí venía también una una pregunta clave. ¿Qué significa exhibir de manera permanente un acervo que forma parte de una institución que se enfoca en el arte contemporáneo, en la práctica actual del arte, pero que es un acervo que está en construcción? ¿Cómo resolver eso? Porque es una paradoja en sí misma, ¿no? Tener una muestra permanente que habla de lo que ya está establecido y no tiene un cambio cuando estás hablando de un acervo que está construyendo? Así que además habla de lo que los artistas están pensando hoy en día, que eso por definición son conceptos cambiantes constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver y cómo abordar estas preguntas? La primera para mí era muy clara, esta iba a ser una exposición permanente entre comillas porque debía mantenerse en flujo y en flujo en distintos aspectos, los más prácticos, ¿no? Era fundamental poder permitir la rotación de obras tanto las que se resguardan en bodega como las nuevas adquisiciones que se fueran incorporando, que se irán incorporando a lo largo de los próximos años, las comisiones incluso también que vaya a ser el museo como ha venido haciendo, entonces no podía hacer una exposición en la que ya, aquí está, se acabó, esta es la colección del Museo Amparo porque es una exposición que está en proceso todavía y esto determinaba evidentemente que el concepto curatorial y el diseño museográfico fueran flexibles, ¿no? No podía estacionarse como ya la última palabra un discurso curatorial, un hilo conductor que te fuera llevando de manera lineal y estática, ¿no? Son el principio de flexibilidad, flujo y movimiento fueron premisas clave para llevar a cabo las primeras aproximaciones de la muestra y lo que ahora vemos en sala. asumir también que el presente y la historia por supuesto son discursos en flujo, están constantemente en construcción, ni siquiera obviamente, o sea, tenemos objetos, objetos que están estáticos y esos sí no se mueven, pero la interpretación de esos objetos tanto del tiempo de los objetos prehispánicos como los virreinales como los actuales, así sea la diferencia de un año después de creado, un día después de creado, diez años después de creado, la interpretación y la aproximación de ese objeto cambia y esta noción de cambio pues era, fue una idea fundamental y otro aspecto que era importantísimo como les decía entender que estaba yo trabajando con un acervo limitado que está inserto dentro de otros acervos cómo poder hacer que estos objetos de distintas épocas pudieran reflejar que se piensan mutuamente y que entre ellos lo que ellos representan lo que ellos lo que se decanta en ellos que son estos temas motivos ideas preocupaciones que definitivamente se repiten a lo largo del tiempo cada momento cada circunstancia tiene una percepción y una ideología y una filosofía como general pero las digamos que los motivos centrales las preocupaciones centrales del ser humano se repiten de manera cíclica cómo poder intercalar cómo poder conectar entretejer estas posibilidades y de ahí pues bueno una de las primeras tareas que este proyecto tomaron como punto de partida pues fue el poder abrir como una indagación a nivel internacional de que cómo otros museos están abordan sus colecciones permanentes y precisamente con esta noción que a mí me interesaba la noción en flujo uno de ellos es este es el MASPI en Sao Paulo que en 2015 bajo la dirección de Adriano Pedrosa empezó un proyecto muy interesante que se llama Picture Gallery in Transformation esta este espacio que aparenta no tener museografía pero tiene la museografía original de Lina Bobardi para el MASPI lo que es es una galería que está cambiando a veces de manera semanal todas las obras que están aquí en exhibición y en este caso no solo son obras del acervo del MASPI sino están en diálogo con otras instituciones y están haciendo este recambio constante entonces es así como un display donde se intercalan obras que están pues bueno obviamente en transformación como lo dice el título de la serie entonces hay una dinámica constante con les digo no solo el acervo del museo sino préstamos de acervos de instituciones en este caso de nivel internacional y que están revisándose y cambiándose constantemente otro aspecto otra institución que a mí me parecía clave es esta pequeña fundación que está en Río de Janeiro la fundación Eva Clavin y esta es una fundación que resguarda un conjunto de obras que cubren un marco de tiempo de casi 50 siglos y son obras provenientes de Europa hacia África América y en el 2004 Marcio Doctors empezó a hacer un proyecto que se llamó el proyecto Respiración invitando a artistas contemporáneos a intervenir esta esta casa ¿no? que para mí era muy importante la analogía el tener las salas de arte virreinal y de siglo XIX del Museo Amparo son bueno son salas que están se están constantemente investigando se están actualizando precisamente la interpretación de los objetos y enriqueciendo la interpretación de los objetos que resguarda y a mí me interesaba mucho que si muchas de las piezas contemporáneas que han ingresado al acervo del Museo Amparo tienen vinculación o se podía plantear una vinculación con estas salas y estos objetos que resguarda y se exhiben en las salas de arte virreinal entonces una referencia como esta como la Fundación Eva Clavin en donde aquí es distinto porque se comisiona a un artista para intervenir en el espacio lo que yo estuve buscando fue piezas ya existentes en la colección del Museo Amparo que pudieran entrar en diálogo con las piezas ya en exhibición y en resguardo de la colección de arte virreinal entonces bueno este es un proyecto de Regina Silveira perdón perdón el anterior que fue aquí está este es Regina Silveira este es un proyecto del 2017 este es un proyecto Ernesto Neto bueno solo estoy mostrando unas imágenes pero intervenían toda la casa y este es uno de Eduardo Berriner pero bueno creo que los espacios precisamente eran una analogía muy evidente con los espacios del Museo Amparo y me interesaba poder llevar a cabo este tipo de juegos ese tipo de intervenciones en espacios ya existentes con además una carga importante cultural artística y en este caso arquitectónica como la Casa Barragán también eran otro referente importante ¿no? las intervenciones que bueno que originalmente en en el 2002 hubo un primer proyecto que se hizo en la Casa Estudio que lo hizo Hansur Ricobris invitando a distintos artistas a intervenir la Casa de Barragán en el 2016 empezó un nuevo proyecto titulado Estancia FEMSA que bueno llevaron a cabo distintas invitaciones para intervenir la Casa desde bueno múltiples perspectivas ¿no? entonces esto también era como una una aquí hay una pieza de Francis Salis dentro del marco totalmente barraganesco este es una pieza de Iñaki Bonillas y bueno fueron proyectos que se llevaron a cabo durante cuatro años con una constancia increíble y con una pues precisamente la idea de poder refrescar este este espacio ¿no? la carga de Barragán que es pues fortísima pero además bueno culturalmente está es una riqueza en sí misma poder visitar la casa y conocer el universo privado de Barragán tener esas intervenciones ciertamente potencian la tangencialmente la lectura de estos espacios ¿no? y otro proyecto que había yo coordinado para el Museo Amparo que esto fue en el 2012 fue un proyecto que yo cuando estuve en el Museo de Arte de Lima en el que terminé en el 2011 había realizado con en colaboración con Francis Salis para llevar este proyecto que él había iniciado años antes con Linkook entonces curadora del día y que bueno es esta este proyecto en el que Francis había venido coleccionando estas imágenes de la Fabiola durante años y bueno son más de 400 Fabiolas que tiene la colección y entiendo que la ha seguido creciendo así que debe estar debe ya no sé si duplicarse incluso pero fue una un proyecto que presentó por primera vez en la Hispanic Society de Nueva York y luego empezó a itinerar por distintas distintos países buscando precisamente estos recintos en donde hubiera un discurso histórico ya anclado y que pudiera intervenir con las Fabiolas ¿no? entonces este proyecto yo lo llevé a cabo en el Museo de Arte Italiano como una una colaboración con el Museo de Arte de Lima y después de esa presentación pudimos presentarlo también aquí en el Museo Amparo entonces la idea digamos que la la el recorrido de estas salas con estas intervenciones me interesaba muchísimo replicarlo ahora con obras de la colección permanente ¿no? y como les digo siendo que muchas de las obras pues se pueden vincular a través de los mismos principios ¿no? hablar de lo doméstico hablar de la religiosidad en el siglo XVI y la religiosidad o las creencias o los sistemas de creencias actuales ¿no? que ya nos pueden mezclar un aspecto religioso pero con aspectos también de consumo de la este ya yéndonos más como hacia el capitalismo y demás ¿no? entonces bueno la primera después de entender ¿no? con cuál era el universo con el que yo estaba trabajando cuáles eran las posibles lecturas o las posibles vinculaciones que me interesaba establecer en sala ¿no? pues empezamos lo primero por un trabajo muy intenso de investigación de cada una de las piezas del acervo este es un modelo que además se ha venido implementando para los otros acervos del Museo Amparo invitando especialistas en cada periodo para generar investigación puntual de cada una de las obras tener un breve texto sobre cada uno de los objetos que resguarda el museo entonces hicimos seguimos ese mismo modelo para la colección de arte contemporáneo como les dije que son más de 400 piezas conformamos un equipo de investigadores donde estuvo Cristian Gómez estuvo Esteban King estuvo Andrea Cuevas y también colaborando con especialistas de otros periodos para poder abordar piezas que empezaron a ser importantes para mí para poder cruzar estos estas posibilidades de diálogo entre los distintos periodos este proceso de investigación fue fundamental en primera instancia para poder pues sí establecer con claridad los los vínculos o las disociaciones entre las piezas que me interesaba a mí poner en el espacio para que interactuaran y pudieran generar como pues esta esta otra posibilidad más allá de lo que cada una de las piezas contiene en términos de información en términos no sólo de información visual sino del contexto del artista el contexto del proyecto desarrollado en cada una de las obras cómo poder también evitar una linealidad en las salas que no fuera un discurso así como literal ni cronológico ni cómo poder romper estas estas ideas de lo que debe conducirte de un lado a otro y de manera lineal para poder generar más bien rebotes y contrapuntos y poder dislocar de alguna manera no sólo el recorrido del visitante sino la lectura de estas piezas y esta investigación además era fundamental porque bueno la misión de cualquier museo que resguarda una colección es investigarla y es poder resguardar no sólo una base de datos con la ficha técnica correcta de la obra sino con la información sobre esa pieza en particular y todas también como las vinculaciones posibles con otras obras del mismo artista cómo se vinculan las búsquedas de un mismo artista dentro de su propia trayectoria entonces estas investigaciones forman parte ahora del archivo documental de las piezas que resguarda el museo y también era fundamental ponerlas a disposición del público a través de la página web y por supuesto en el espacio de exhibición siempre hay como una resistencia y sigue habiendo y en realidad es como para mí siempre es muy claro que cualquier obra de cualquier periodo no sólo una obra de arte contemporáneo se ve enriquecida cuando tiene cierta información junto a ella el público general considera que porque es arte contemporáneo eso no lo va a entender si es un objeto prehispánico no sé por qué consideran que hay cierta magia que puede vincularlos con ese objeto lo cierto es que si ese objeto prehispánico tiene una cédula ciertamente te da el contexto y te ayuda a acercarte a ese objeto igual con el arte contemporáneo entonces bueno este proyecto de investigación se inició transcurrido más o menos el primer año y empezamos a hacer un sistema para también generar textos homologados que fueran uniformes que no tuvieras de pronto información de seis cuartillas de un artista y de tres renglones de otro artista definí y determiné lineamientos básicos desde limitar una extensión que además pues es una no se trataba de hacer una investigación a profundidad de cada una de las obras sino una investigación que pudiera plantear ubicar al visitante pero también a un investigador especializado en las pautas básicas que se necesitan para acercarse a esa pieza entonces definí lineamientos básicos que yo los compartí con el equipo de investigadores y que tuvimos un intercambio que a mí me gusta mucho hacerlo no simplemente generar una ficha en donde diga no pues esta pieza de Melanie Smith se hizo originalmente en el 2013 y hizo no sé qué y una descripción nada más cómo poder generar un equilibrio en donde estos textos puedan realmente ser interesantes para leerlos algo que yo siempre hago cuando escribo un texto y cuando corrijo textos en este caso de colaboradores que estamos generando este tipo de información pues planteo algo muy básico que es bueno si tú lo leyeras te parece interesante te está diciendo lo que necesitas saber y de ahí pues ya partir porque ya le quitas mucha basura en donde dices aquí no estoy diciendo nada solo estoy metiendo relleno para cumplir el X número de palabras y que sea información realmente precisa relevante aunque sea un texto de solamente 300 palabras bueno en paralelo a este proceso de investigación hice varias visitas a la bodega ¿no? este aquí por ejemplo una pieza que tú puedes ver en imagen como una imagen pequeñita pues por más que tengas la ficha técnica junto y te diga que mide un metro veinte por tanto hasta que no la ves físicamente no dimensionas realmente la presencia de ese objeto de esa pieza dentro de tu discurso ¿no? entonces este trabajo pues creo que es uno de los más ricos al hacer una exposición ¿no? o sea hay veces que se tiene que trabajar solo con imágenes pero es una resultan muchas sorpresas a la hora de ya tener los objetos en el espacio y descubrir cosas que no es la manera correcta de hacerlo o sea lo correcto es siempre ir a ver las piezas físicamente si no podemos cancelar como esta noción de un aura objetual ¿no? en donde cuando estás frente a la obra es una experiencia totalmente distinta de cuando la ves en una imagen entonces estas visitas pues fueron increíbles ¿no? intensísimas revisé prácticamente las cuatrocientas y tantas piezas una y varias veces y también solicitando conocer el acervo no lo que estaba en exhibición sino el acervo virreinal que tenían en resguardo en bodega y de aquí pues bueno salieron como muchas joyas como este plano de tierras del siglo XVI que se tenían como no se había investigado hasta este momento y pues se tenían como ciertas dudas de si era un plano original o no y resulta que sí que es un un plano de tierras de 1580 y que pues bueno fue increíble poder este esta también esta litografía hecha por por Chapman editor inglés que se basó en 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 los relatos de y dibujos de Clavijero haciendo su propia interpretación decimonónica de lo que era digamos que el tiempo para los mexicanos de las civilizaciones antiguas ¿no? Investigué también la colección prehispánica y que fue de verdad o sea como historiadora del arte dedicada a la curaduría de arte contemporáneo desde hace muchos años volver a trabajar con con objetos prehispánicos fue una delicia y una así como un respiro realmente ¿no? para poder pues descubrir también la 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 riqueza de los discursos históricos ancestrales ¿no? que venimos trabajando palpando construyendo haciendo referencias constantes ¿no? pero nada más desde el libro desde la teoría desde lo que recordamos incluso de la formación universitaria sobre el arte prehispánico volver a estar en contacto con los objetos fue otra dimensión para poder confirmar el interés que tenía de pues de poder vincular ¿no? tenerla el privilegio de tener un acervo institucional conformado por tres cuerpos importantes de tres momentos de la historia de México cómo poderlos vincular y establecer conexiones ¿no? y diálogos y otro aspecto que a mí siempre me ha despertado una bueno me parece que es una experiencia sensible muy importante es precisamente este trabajo en bodega donde tienes acceso a la manera en que se resguarda un acervo las condiciones los cuidados la catalogación y también los sistemas ¿no? entonces en términos de estantería en términos de soportes físicos y esto me interesaba mucho poder trasladarlo al espacio de exhibición ¿no? hubo un momento en el que estuve hablando con el equipo del museo para ver si era posible o sea porque esta experiencia es algo que valdría mucho la pena compartir con el público ¿no? poder entrar a bodegas pero claro solo la Schauw Lager puede hacer eso y tener como que un acceso público a las bodegas pues ciertamente va en contra de los principios de conservación seguridad y resguardo de un acervo entonces me interesó mucho poder trasladar esta experiencia ya a un nivel museográfico pero que pudiera replicarse esta experiencia de investigación que pues para mí por lo menos como curadora de un acervo como este fue fascinante ¿no? y que bueno a lo largo de mi carrera pues he podido tener acceso a varias experiencias de este tipo y son sin duda de lo más enriquecedor ¿no? cuando te afrontas a un objeto que solo tiene un número no tienes ahí la información el texto el libro la publicación los seis tomos sobre esa pieza tienes la pieza en sí y cómo poder descifrarla cómo poder darle una relevancia o no y esto pues bueno algo que me interesaba pasar aquí a sala otro aspecto fundamental teníamos asignados las seis salas que están bueno siete salas que están en el segundo piso del museo para desplegar toda la colección partir de inicio en seis salas es imposible presentar de manera constante cuatrocientas y tantas piezas entonces pues claro había que hacer una selección había que hacer una un primer planteamiento y de ahí que me interesara todavía más la idea de que fuera un planteamiento en flujo que pudiéramos estar rotando periódicamente si establecer como base discursos ¿no? que pudieran dar una estructura a cada una de las salas pero que a la hora de rotar una de las piezas que pueden ser centrales en el momento uno las rotas al momento dos y el discurso que puede ser sobre el mismo tema adquiere otra otra lectura ¿no? o sea vuelve a refrescarse entonces eso me parecía fundamental que pudiera suceder en el espacio en el transcurso si esta exposición va a estar los próximos cinco o seis años siete se irá determinando también que puede estar cambiando como cambia la pues sí se va incrementando el acervo finalmente de objetos creados en la práctica contemporánea pues tiene que estar esto también no sólo por nuevos objetos sino por nuevas consideraciones en torno a estos objetos ¿no? y un aspecto también que me fue muy muy claro al pensar y analizar cómo poder desplegar lo que yo estaba construyendo en papel en listados haciendo como mis lecturas múltiples que si leía yo sobre el Atlas Memosin de Barburg si estaba leyendo a Cayoas si estaba leyendo todo lo que me interesaba cruzar cómo desplegarlo en el espacio y en un espacio que además tiene un recorrido específico ¿no? entras y vas hacia la derecha y continúas para acá luego sigues por acá tienes que llegar aquí regresas para acá terminas por acá y luego sales ¿no? cuando yo hice aquí en estas salas la exposición de Silvia Gruner analizamos mucho fue una exposición que estuvo en esta sección y analizamos mucho cómo funciona esta sala que es independiente al recorrido en donde ya vienes construyendo un discurso ya tienes una conclusión y luego sales y como que se corta ¿no? cómo poder utilizar esta sala para una exposición permanente y en ese momento me quedó muy claro que tenía que ser un discurso independiente ¿no? analizando también ya la colección y comprendiendo los digamos cuerpos de obra por artista ¿no? o sea una cosa es la integridad de todo el conjunto y luego empezar a entender bueno cuántas piezas hay de de Melanie Smith cuántas hay de Teresa Margoyes cuántas hay de Mariana Castillo en fin pues entender que hay cuerpos de obra que bueno no entender sino más bien darme cuenta de que sí habría había cuerpos de obra de artistas individuales que merecía la pena presentar en conjunto ¿no? que una una el poder desplegar una colección institucional pues despliegas también los 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 criterios con los que se han venido conformando esa colección ¿no? no es son objetos que llegan por sí mismos son objetos que se piensa y tienen un sentido el que se incorporen a este acervo y el incorporar también el poder desplegar esto en las seis salas y en la séptima sala poder desplegar como un acercamiento a un artista específico ¿no? que la que la colección había tenido la intención de no sólo adquirir una pieza sino adquirir un conjunto representativo ya fuera de una investigación particular realizada en los últimos X años o si de pronto pues entre la adquisición uno la dos la tres pues ir conformando un cuerpo representativo de lo que hace ese artista y esto a mí me parecía importantísimo revelarlo como así es como colecciona el amparo y dos que después de tener como un universo en el que estás navegando por las distintas temáticas intereses y lenguajes y aproximaciones de de los artistas que trabajan hoy en día poder tener una visión individual de la práctica de uno sólo de ellos bueno otra determinación tienes un espacio específico sobre el cual debe desplegarse un discurso aquí bueno este fue uno de los últimos o sea después de este plano inicial poder desplegar en en un render que les voy a compartir ahorita pues un poco del trabajo ¿no? de tener ya una una selección digo se dice muy fácil pero tomó dos años tener la selección preliminar de obras ¿no? como les digo toda la alimentación del para poder definir el discurso curatorial para poder tener como un un respaldo teórico más que respaldo o un sustento ¿no? sobre dónde apoyar este discurso que a mí me interesaba que intercalara temporalidades que pudiera vincular las 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 obras de una manera que no fuera este bueno pues en los noventas esto es lo que sucedió en México y en los dos mil es esto y dos mil diez y bueno ya la última adquisición es la que se presenta en la sala final ¿no? o sea no me interesaba precisamente partir de cómo aproximarte a estos objetos así como en bodega yo me aproximaba de pronto un objeto que solo tenía una ficha técnica y me decían está por investigarse ¿no? y de pronto llegaba ya la investigación del arqueólogo que estaba trabajando esa pieza y que bueno al mismo tiempo yo estaba comisionando estas investigaciones de cada una de las piezas que a mí me estaba interesando incluir en la exposición cómo poder entender estas piezas precisamente como un fragmento como fragmentos de no solo un pedazo de la trayectoria o del cuerpo de trabajo de un solo artista sino como un fragmento de lo que ese artista decide representar de acuerdo a las temáticas e intereses que tiene cada uno de ellos ¿no? y de ahí que estuve durante mucho tiempo buscando cuál sería la pieza que podía iniciar este discurso que podría plantear así como que tú veas y que digas aquí tengo fragmentos cuál es el ejercicio o sea me interesaba mucho que una pieza me pudiera dar al público la clave de cómo recorrer toda la exposición y bueno ahorita les comparto los renders y después ya la pieza en sí que fue esta pieza de Melanie Smith realizada precisamente para la apertura del museo en el 2014 que fue una colaboración que hizo con Frida Mateos restauradora entonces bueno les comparto así los renders aquí son cajas vacías solo es como imaginar un poco el espacio este trabajo también fue un trabajo de complicidad enorme con Benedetta Monteverde que ella fue quien se encargó digamos yo le compartí el discurso curatorial hice un esquema base de cómo imaginaba que este discurso podía desplegarse en el espacio sin ser cronológico buscando estos rebotes de diálogo de conversación entre las obras de que pudieran alimentarse una a otra y que pudieran pues finalmente pues hay que pensar también en el espacio en sí ¿no? qué tiros visuales podríamos potenciar etcétera ¿no? lo trabajé primero con el equipo del Museo Amparo con Andrés Reyes el jefe de museografía y por supuesto con Carolina Rojas y todo su equipo analizando además pues todas las cuestiones técnicas de instalación de requerimientos de iluminación etcétera que se tienen que cuidar ya llegando a esta última etapa de del planteamiento curatorial ¿no? pero este este trabajo fue fantástico ¿no? poder visualizar a mí me gusta siempre primero tal cual hacerlo con lápiz y papel este imaginar como dónde voy así lápiz y goma y voy borrando esta aquí mejor la paso para acá luego ya hacerlo digo con post-its de la manera que cada quien pueda realizarlo pero para mí es muy desplegarlas en una mesa mesa piso en todos lados poder entender cómo se pueden establecer estas vinculaciones aunque sean con reproducciones bidimensionales de las obras y traducirlo después a esto les digo si es una labor de complicidad absoluta con con el museógrafo ¿no? en este caso con con Benedetta que también conoce muy bien los espacios del Museo Amparo porque ha colaborado y desarrollado la museografía para innumerables exposiciones entonces bueno recordar yo ya viendo yo conociendo el espacio también con exposiciones previas que había hecho ella desde la museografía y pues ambas poder dialogar para potenciar la mejor utilización del espacio ¿no? y volviendo a una de las premisas iniciales que les compartí cómo poder hacer una museografía que permitiera este flujo que permitiera este cambio entonces estos paneles que ven acá son paneles que se retiran que se puede dar la vuelta que se pueden cambiar de posición o son paneles fijos que tengas que hacer una demolición para poder hacer un recambio son paneles que se desatornillan y se trasladan a la nueva disposición o a la nueva ubicación dependiendo de las piezas que entren ¿no? bueno este ejercicio que es una es una delicia poder hacerlo previamente y que fue increíble es realmente la primera exposición en la que aún trabajando además a distancia ¿no? yo estando en Ciudad de México Benedetta ahorita está viviendo en Australia trabajando nosotros con el equipo del museo y la verdad es que es el montaje como más fluido que he tenido en más de 20 años en donde la precisión que pudimos definir en este pre-proyecto pues prácticamente o sea sí hice cambios obviamente en el espacio siempre hay cambios pero fueron mínimos sí prácticamente pudimos montar casi desde desde estos renders ¿no? entonces bueno imaginar también como la la visualización del diseño del mobiliario museográfico ¿no? la propuesta de Benedetta que fue muy muy limpia analizamos bueno referentes inmensos ¿no? de cómo podríamos resolver también un mobiliario que pueda ser vigente durante los próximos años ¿no? que no se sienta caduco o se sienta ya viejito en cinco años que pueda ser como lo suficientemente neutral pero que tenga también que resalte las piezas obviamente eso es algo que yo he compartido con Benedetta ¿no? lo importante no es la escenografía o sea generar una escenografía en torno a las piezas sino levantarlas para que se vean lo que tienes que ver es la pieza y no la base ¿no? y bueno estas visualizaciones ahorita pues claro se las comparto ya realizadas pero fueron pues cerca de un año de trabajo de rebotar ideas este compartir además esta por ejemplo esta vitrina fue algo bien interesante les voy a compartir otra pantalla para que puedan ver esta fue una pieza aquí está esta es una pieza de Sofía Taboas y Eduardo Avaroa que hicieron precisamente para una exposición en el Museo Amparo se llama Imaginario Vegetal y fue una pieza que realizaron en colaboración con varios artesanos de distintos lugares de México a raíz de una investigación sobre botánica fantástica desde el medioevo hasta hoy en donde involucraron además las creencias las digamos que la cosmogonía en torno a las plantas por parte de los mismos artesianos o de las comunidades en donde se hacían donde estaban trabajando los artesanos y vinculando o sea de pronto decirles bueno pues esta es una representación de una planta que está en el en el Códice Voynich por ejemplo y que pues esta era la creencia sobre esta planta ¿no? todas estas cuestiones fantásticas y de los temores de la naturaleza se ven reflejados en estas representaciones esta pieza fue instalada de esta manera en aquella exposición fue la exposición individual de Eduardo Avaroa y esta pieza que se realizó en colaboración con Sofía Tahuas cuando yo vi esta pieza me pareció increíble ¿no? en la exposición de del Amparo y al regresar a ella para plantear cómo poder incorporarla dentro de esta revisión exposición permanente en flujo lo que sea de la colección contemporánea del Museo Amparo a mí yo tenía muy claro o sea al conocer las piezas prehispánicas también que resguarda el museo y la potencia que tiene la representación prehispánica también de la naturaleza y todo lo que reflejaban en estos objetos en términos de pues no no sólo de la representación de la naturaleza sino de los miedos ante la naturaleza de la de la de la fuerza digamos de de los dioses de las plantas de la fantasía pues les propuse a Eduardo y a Sofía poder intercalar no presentar sólo la pieza con con los artesanos que ellos habían trabajado sino poder intercalar los discursos prehispánicos con los suyos no los que ellos habían investigado y habían invitado a los artesanos a llevar a cabo ellos estuvieron encantados con la idea yo hice una selección preliminar de piezas prehispánicas que también después consulté con Abán Flores arqueólogo que ha estado trabajando investigando varias piezas del acervo y eso bueno esta posibilidad de estar en un diálogo además como tan inmediato a partir del propio museo de todos los que hemos trabajado y colaborado con sus colecciones pues tener este este conocimiento profundo de los distintos segmentos de la colección podernos reunir y decir bueno qué te parece esta vinculación y tener la valoración de un arqueólogo en esta en esta posibilidad de vincular discursos y de ahí luego la traducción hacia la hacia la museografía ellos habían planteado estas bases negras con ciertas lámparas como una cuestión como muy particular para esa presentación y a mí me interesaba presentarlo más como una un display de bodega que pudiera que pudieras tener de manera horizontal así como si fuera un estante de bodega en donde tienen guardadas piezas prehispánicas y piezas contemporáneas cómo poderlo traducir al espacio y un espacio en donde además no les digo no hubiera jerarquías no tengamos aquí como en el nicho especializado climatizado la pieza prehispánica y por acá sin capelo y sin nada la pieza contemporánea esta yo tenía como varias referencias una referencia ahorita no tengo la imagen a la mano una disculpa pero del museo Larco en Lima que tiene exhibida su su colección prehispánica hay todo están las salas de exhibición con una curadoría espléndida además con fichas técnicas en cinco idiomas todo un display museográfico súper profesional y tiene una sección en donde están los estantes originales del señor Larco con todas las piezas y particularmente además es muy interesante porque son todas las piezas o hay una sección en donde están las piezas que representan las deformaciones faciales o corporales representadas en piezas precolombinas y están en estantes uno tras otro las piezas una tras otra una densidad y una potencia de lo que es la representación en este caso de deformaciones pero bueno de la naturaleza de toda una cosmogonía apilada en estantes es una experiencia que precisamente creo que posiciona los objetos lejos de individualizar y decir esta es la pieza única y la más importante de una colección es este es un universo de percepciones que además replica de alguna manera el pues digamos que el acceso a la multiplicidad de información que tenemos hoy en día no accedemos a la nota única de sobre X tema sino que tú entras a navegar en la red y tienes acceso a las 600 opiniones sobre ese concepto entonces poder replicar como estas experiencias que puede tener uno en un museo como este caso el Museo Larco pero que se replican en la experiencia que tenemos de búsqueda de investigación hoy en día y además pues el acceso que tenemos no solo a través de internet sino pues bueno lo que viene analizándose desde la segunda mitad del siglo XX ¿no? el exceso de información al que nos vemos sometidos diariamente y el bombardeo de publicidades y todos estos temas ¿cómo poder traducirlos a un espacio en donde tienes obras existentes? aquí creo que es bien importante destacar o sea yo no comisioné esta pieza yo propicié la vinculación en diálogo con los artistas con arqueólogo que ha investigado estas piezas y poderlas desplegar como un universo que además conjuga tiempos ¿no? que es precisamente una de las premisas que da título a la exposición el tiempo en las cosas como estos objetos son reflejo y son la decantación de tiempos específicos o de un tiempo específico y bueno la vinculación también de estos tiempos ¿no? que entendemos de alguna manera como un sistema lineal ¿no? de eventos únicos que van pasando uno tras otro y son irrepetibles y ya no puedes regresar pero lo cierto es que la naturaleza regresa el universo y el cosmos están en estos ciclos constantes y eso me interesaba mucho poderlo desplegar en el espacio ¿no? entonces de ahí que estuvieran todas juntas en un nivel horizontal y que además pues bueno se juegan entran en juego dinámicas en donde piezas prehispánicas que tienen cierta calidad o cualidad cómica ¿no? aparecen caricaturas y son piezas prehispánicas entonces este juego está enigüedad también del poder acertar ¿no? en cuál es la prehispánica cuál es la contemporánea y poderlas confundir me parecía muy importante decidimos no poner ninguna cédula en esta vitrina lo que hicimos fue hacer un siluetario en los muros contiguos que se representa cada uno de los objetos en un dibujo y todas tienen un texto que acompaña a cada una de ellas hablando en el caso de las piezas prehispánicas me enfoqué en extraer segmentos de textos ya existentes por investigadores que han trabajado estas piezas que hablaran de la cosmogonía reflejada en estos objetos no tanto en la factura y por el lado de las piezas de Eduardo y de Sofía hicieron una pues una una combinación de por un lado desde anécdotas del trabajo con un artesano específico que nunca más se apareció y solo dejó la pieza hasta citas de antropólogos clave de Levi Strauss hablando o haciendo una referencia una alusión o una vinculación con esta pieza aunque no se refiriera a ese objeto o a esa planta o ese animal bueno aquí les comparto más algunos de los renders y esto pues bueno que es muy esquemático pero aquí al final a mí me interesaba concluir con una selección de obras prehispánicas o sea como conjugar dos aspectos centrales del acervo del Museo Amparo el acervo tan fuerte que tiene de piezas prehispánicas el acervo ahora ya sólido de arte contemporáneo cómo poderlo vincular al final de la exposición además con la premisa inicial que les planteaba hace un momento y ahorita se las comparto en imagen que es que todos los objetos que aquí están expuestos son fragmentos de una de un contexto más amplio y pueden ser como un indicio un vestigio de de una época de toda una civilización y pues es lo que finalmente nos acercamos ya sea en a un objeto de arte prehispánico un objeto actual esa es la pieza de Melanismí que todo lo que ven desplegado en las mesas son como tepalcates falsos todos fueron hechos con base en piezas sí resguardadas de ella estuvo visitando los sitios arqueológicos de Cantona la biblioteca bueno sí el resguardo documental del Museo Amparo y también estuvo trabajando con Talavera de la Reina y la idea central de esta pieza es que el principio de restauración de estos objetos ancestrales realmente hasta qué punto los conserva hasta qué punto los modifica y cómo pues la idea de tener estos objetos que son pedazos y que tienes que investigar y que tienes que deducir algo de una para ver si puedes reconstruir una pieza íntegra o simplemente o incluso llegar a reconstruir un contexto a partir de este fragmento el tener estos objetos les decía hace un momento que durante pudiera precisamente presentar así en despliegue abierto el que lo que tienes en tus manos son fragmentos y está en ti interpretarlos y que cada vez que un especialista por ejemplo se acerca a estas piezas y las cataloga y las clasifica y les da un sentido pues es un sentido también o sea cuando tú catalogas pues en teoría ya dices esto es ¿no? es el objeto 1.1 que se atribuye a tal cultura y que tiene tales características pero pues todos sabemos que quizás en 10, 20 años 30 años 100 años alguien más va a llegar a investigar y va a decir no, estaba equivocado esto realmente es de tal entonces esta condición cambiante del conocimiento era algo que también me interesaba mucho poder desplegar a lo largo de la exposición Otro aspecto también otra pieza pues porque al final creo que es fundamental entender que una exposición se construye a partir de las obras no de los discursos ¿no? son las obras de las cuales emanan los discursos y entonces ya puedes establecer vinculaciones entre los distintos intereses de distintos artistas en este caso en esta colectiva entonces bueno esta por ejemplo esta pieza de Mariana Castillo de Val que está conformada por varios elementos y uno de estos elementos es es una réplica de de la no este es de la Coyoshauqui perdón este es de la Coatlicue y tiene un fragmento después en una en una tira de papel reportada que es que es de la Coyoshauqui pero el hecho ella trabaja en esta pieza está trabajando con la condición de la réplica y no sólo de la réplica prehispánica sino de las la noción de lo prehispánico como algo que que por más que tengamos el objeto ahí físico se hace una réplica ella presenta la réplica en fibra de vidrio además volteada al revés ¿no? está a la inversa como para 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 ilustrar esta condición de que lo que podamos aprender en el sentido de apropiarnos asumir entender de una pieza prehispánica al final nos puede llegar volteado ¿no? o sea podemos interpretarlo como una una condición con la cual siempre vamos a tener una distancia nunca vamos a tener la certeza de tener la interpretación correcta y de ahí que pues bueno que esté volteado al revés y esta pieza se puede presentar como la escultura completa ensamblada esta réplica de fibra de vidrio o bien desmembrada y opté por presentarla desmembrada no sólo en el espacio en donde iba a estar la pieza completa que les digo se conforma de esta escultura de un video y de un recorte de papel sino desplegarla a lo largo de las seis salas de exposición para que como visitante puedas ir como descubriendo como pescando pistas de encontrarte con este fragmento sí ciertamente ahí está su cédula pero pues no entiendes de qué va hasta que llegas a la sala en donde está el resto de la pieza y ya puedes atar los cabos para entender esta parte esta aproximación de Mariana Castillo de Val hacia la historia la noción de la presencia de lo prehispánico en la vida contemporánea el uso mediático que se ha hecho de lo prehispánico en fin tantos aspectos que se ven que ha explorado en su obra pero poder tener un pedazo aquí y encontrártelo a lo largo de la exposición era pues era una premisa central que no la no la determinamos si bien la habíamos considerado no la determinamos hasta el montaje esto esto sí son de las cosas que por más que tengas un render espléndido y lo hayas trabajado hasta el cansancio hay cambios que sí suceden en el espacio otro aspecto que también era muy importante es que el Museo Amparo resguarda una colección muy amplia de fotografías de Graciela Iturbide y el trabajo de Graciela claro siempre se ha presentado o suele presentarse dentro de la noción de lo fotográfico la marca que ha dejado en la práctica de la fotografía mexicana etcétera a mí me interesaba poderla presentar no con una serie amplia sino con una intervención puntual que en todas las salas de la exhibición hubiera presencia de Graciela siendo que el acervo tiene un cuerpo importante de su trabajo y cómo poder establecer también como un contrapunto que pudiera digamos destacar el trabajo fotográfico de Graciela pero integrarlo dentro de todos los discursos que se están planteando entonces en este caso tenemos esta fotografía que es evidencia como de un terreno donde se está trabajando la piedra y este es el digamos en el 2010 registrando las esta serie se llama Esta finca no será demolida y es estoy dudando si es 2010 pero se los confirmo en un momento que son las todas las casas abandonadas que familias en Ciudad Juárez habían tenido o han tenido que abandonar debido a si es del 2010 debido al contexto violento de esta del norte del país ¿no? está el registro fotográfico de estas casas no son solamente las casas abandonadas sino la evidencia de un síntoma social de deterioro social que obliga a pues obviamente a una familia a un grupo a abandonar todo lo que construyó durante su vida ¿no? y esto claro podría ser podría haber sido registrado ayer la condición la situación en Ciudad Juárez sigue siendo la misma digamos que la temporalidad de estas obras ¿no? que por más que hayan pasado 10 años siguen siendo vigentes y son además o sea lo que es muy duro es en ese momento cuando vimos por primera vez estas fotos en el 2010 pues eran evidencia de algo que estaba sucediendo en el momento 10 años después son evidencia de algo que sucedió y no ha cambiado entonces esta 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 noción de ser vestigio en este caso registro de una de una situación específica de un contexto específico y de estar plasmado en fotografías pues era a mí me interesaba mucho que se se pudiera reflejar precisamente como esta 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 condición de fragmento de una realidad que la misma Teresa estaba documentando y todos al final todos los objetos dentro de la colección resultan se pueden aproximar uno a ellos desde la misma dinámica me interesaba me interesó mucho por ejemplo incluir aquí el grabado de clavijero o bueno inspirado en clavijero porque había definí también como cuatro cuatro temas o cuatro aspectos que me interesaba que estuvieran presentes a manera como de personajes a lo largo de la exposición que tú pudieras de pronto ya quizás para la tercera sala entender que hay una noción ahí presente que quizás no te cuadra con el discurso de lo que se está planteando en ese conjunto de obras pero que te puede recordar que lo viste de otra manera presente en una de las salas anteriores uno de estos temas o aspectos es el tiempo otro es el territorio otro es las fuerzas de la naturaleza y el cuarto es las pulsiones o intereses del ser humano ¿no? como estos cuatro aspectos son los condicionantes fundamentales para determinar una acción en un tiempo en un lugar que ocupa un espacio determinado por la naturaleza que es el planeta y que se ve afectado por las acciones del hombre entonces y las acciones del hombre van desde la violencia hasta la interpretación de la muerte como en esta pieza de esta fotografía de Ana Roldán el entender también como el vestigio de lo arquitectónico urbano vernáculo en estas piezas de Abraham Cruz Villegas o las acciones por ejemplo del ser humano los hábitos que tenemos ¿no? con esta pieza de Tania Pérez Córdoba que es una sim card que está se llama reenvío de llamada esta pieza y dentro de esta placa de cerámica ella incorporó una sim card haciendo como esta esta trayectoria ¿no? de la físicamente de la sim card como si fuera un reenvío un traslado de una llamada y es una sim card que además pidió acordó con un amigo suyo que le diera la tarjeta de su de su celular para ponerla en esta escultura transformarla en escultura y que él tuviera que negociar con la compañía celular que estaba utilizando que todas las llamadas que fueran enviadas a esta sim card fueran reenviadas a su nueva sim card ¿no? entonces estas bueno esta serie de piezas de Tania Pérez Córdoba que se llama Cosas en Pausa plantea como esta esta objetualidad o transformar en objeto una una situación que por estar en este objeto ahora plasmada genera una pausa en otro momento en otro lugar ¿no? entonces su amigo en ese momento no podía recibir las llamadas y tendrían que ser transferidas entonces esta el potenciar digamos esta esta relación de un objeto como tan o sea un objeto físico que es esta pequeñita sim card con una acción global ¿no? que es poder recibir una llamada en tu celular independientemente del lugar del planeta que te llamen y que puedas generar una pausa ahí ¿no? en esta en esta dinámica tan habitual otro aspecto que obviamente me era me era importante presentar les digo en esta esta noción de poder presentar de manera horizontal sin destacar unas piezas las piezas prehispánicas que requerieran de de una conservación especial a las otras a las piezas contemporáneas ¿no? en estos nichos por ejemplo aquí vemos un shipetotec pero más adelante está una piedrita de 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 Antonio Vega Macotela este que es de un proyecto como que refleja digamos la explotación del trabajo minero este y y y bueno que tiene que ver con una condición de la labor actual ¿no? pero que estas este objeto que es una un vaciado es como una el equivalente de una un pedazo de hojas de coca que mastican los mineros en Bolivia cuando están extrayendo plata y está vaciado en plata ¿no? entonces este objeto que representa toda una un sistema de explotación laboral es exhibido en una vitrina exactamente igual a esta vitrina que recibe un shipetotec ¿no? y aquí bueno la vinculación entre la noción cíclica de inherente al shipetotec ¿no? el ritual o el culto a la renovación de la naturaleza reflejado en la vestimenta de la piel del desollado pero también en este caso en esta nariguera con una mariposa que la mariposa representa los ciclos de la naturaleza y la renovación y esta me interesaba poder como vincular esta esta preocupación o este este culto tal cual a la renovación de la naturaleza de la cual dependía o sea si este si este sistema cíclico de la naturaleza se rompía como sucede hoy en día pues se veía comprometida la estabilidad de toda una sociedad ¿no? entonces ¿qué nos está pasando hoy en día? estamos viviendo una pandemia que precisamente por no rendir culto ese culto debido a la naturaleza pues nos está poniendo a todos en jaque ¿no? y esta esta pieza de Jorge Satorre precisamente aborda una o propone una una restitución simbólica de alguna manera de una acción realizada por el hombre esto es una acción ubicada en Holanda en el norte de Europa que hace unos 10 años estaban construyendo Jorge Satorre estaba haciendo una residencia ahí y estaban construyendo un mega muelle para el cual bueno obviamente con fines industriales de comercialización capitalismo todo lo que da que tenían o bueno se tuvieron que trasladar no sé cuántas millones de toneladas de piedra desde los países nórdicos hasta la costa de Holanda para poder construir este mega muelle ¿no? y el impacto de esa de esa como extracción de la naturaleza para poder llevar a cabo un proyecto industrial capitalista y demás lo 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 abordó Jorge desde bueno pues una una noción como muy muy sencilla por un lado que fue el el entender como en la última glaciación habían llegado piezas de manera natural al norte de los países nórdicos hacia Holanda y son esas piedras finalmente las que conforman la los los estratos geológicos de de este país del norte de Europa lo que hizo fue ir a buscar una de estas piedras que en colaboración con un geólogo pudiera estudiar y determinar que hubiera sido de estas piezas originarias que llegaron del norte de Europa a Holanda y poderla llevar de regreso a un bosque en Suecia y esta como restitución simbólica de decir bueno aquí están trayendo toneladas y toneladas pero bueno recordemos que esto pasaba de manera natural y por lo menos vamos a regresar esto simbólicamente bien acompañado de bueno de algo que es característico en el trabajo de esta torre que es la ficcionalización de estos eventos por medio del dibujo y la recreación digamos o documentación más bien de esta acción pero con tintes ficticios o sea no fue así como él lo pinta hay toda una representación de una colectividad rindiendo culto esta piedra que se va a llevar de regreso a su bosque natal pero la idea de poder vincular y poder hacer presente también como que se visitan las salas de arte prehispánico y entonces nos trasladamos hacia el universo prehispánico si bien la exposición que está en el Museo Amparo de su acervo prehispánico precisamente se planteó cómo actualizar o hacer presentes los discursos en el arte prehispánico que siguen siendo vigentes en grupos particulares hoy en día y que para quienes no formamos quizás partes de esos grupos que conservamos ciertas culturas si conservamos como todo un bagaje entonces cómo hacerlo presente no mirar solo al pasado y visitar y hacerte como entrar a un túnel del tiempo en donde te acercas a lo prehispánico que ya fue sino cómo hacerlo vigente hoy y a mí me interesaba que en esta sala con nociones que están presentes estaban presentes en la antigüedad y que siguen estando presentes el día de hoy bueno aquí había también el interés de poder presentar las nociones les digo del territorio aquí tenemos en esta sala teníamos el territorio en distintas piezas representado en estas banderas de Eric Meyenberg en estos dibujos de Jorge Méndez Blake el territorio aquí en esta pieza clave de los noventas de Gabriel Orozco que es un tablero de ajedrez alterado que está multiplicado las casillas están como exponencialmente representadas solo están representados o solo forman parte de todo el display del ajedrez se están utilizando solamente los caballos que están como confrontados en este terreno en este territorio y Gabriel Orozco ha hablado también de esta pieza como si fuera una representación de un paisaje en donde a mí lo que me interesaba también de la pieza es que estos caballos están recurriendo este territorio y generando pues una lucha del terreno a ver quién pasa para dónde en esta dinámica de tensión y de dinámica y dinamismo constante que bueno ahorita no tengo la imagen pero es este esta imagen que ven aquí es el plano de tierras del siglo XVI que finalmente también representa la distribución de un territorio de acuerdo al poder que tenían los personajes entonces poder cruzar de una manera como muy de esto habla un plano del siglo XVI de esto habla una pieza de Gabriel Orozco de esto habla el territorio que representa que está representando desde las perspectivas de la formación educativa en ciertas escuelas públicas en la Ciudad de México por ejemplo con este que acaban plasmadas en esta bandera que 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 labora en colaboración con estos estudiantes Erick Meyenberg y poder también vincular bueno el territorio con las fuerzas de la naturaleza ¿no? aquí en el fondo déjame ver si tengo la imagen aquí están están Tlaloc y Ejecatl ¿no? como estas fuerzas que condicionan y que por eso el culto a estos dioses desde lo prehispánico condicionan nuestro nuestro quehacer habitual y nuestra y el devenir de todo un año y si va a haber cosecha no va a haber cosecha pues seguimos y ahora más que nunca estamos retornando como esta noción de bueno respeto a la tierra respeto a la naturaleza y pues la alimentación tendrá que basarse ahora en lo que en lo que la cosecha permita ¿no? o sea dejemos de explotar al planeta como lo hemos estado haciendo y asumamos que tenemos tiempos y que que hay que consumir lo que hay disponible de acuerdo a a la propia capacidad natural ¿no? esta pieza fantástica de Matías Geritz por ejemplo que también vincula en su propia escultura la la iconografía prehispánica pero haciendo alusión al digamos que al expresionismo alemán en esta representación dolida de un pues de un animal ¿no? este es el animal herido y que bueno en este contexto también podemos entenderlo como no solo como en ese momento Geritz estaba aludiendo más a las consecuencias y a la situación en la posguerra y aquí pues bueno también se puede trasladar a lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? entonces bueno no sé no sé cómo andamos de tiempo porque este digo es el recorrido por toda la exposición en donde pues bueno están les digo estos cuatro elementos presentes las fuerzas de la naturaleza el territorio el tiempo en cada una de las salas y tratando de que los temas que se despliegan en cada una de los espacios o de los grupos que se están conformando pues sean lo suficientemente abiertos para que cuando hagamos una rotación se pueda llevar esta lectura de aquí en este caso que es el el primer tema son los el impacto y la renovación ¿no? que pueda este que pueda a ver te metemos un minuto sí sí estoy me está diciendo Silvia si abrimos al diálogo yo creo que sí porque les digo creo que aquí lo más importante era entender el proceso si quieren que les diga pues sigamos recorriendo la exposición lo podemos lo podemos hacer pero quisiera también escuchar quizás alguna de sus opiniones o consultas bueno bueno a mí me gustaría antes que nada felicitar al amparo y a usted como curadora este muero de ganas de ir a ver ya la exposición y aparte comentar que seguramente es bastante complicado pero me encanta que haya tantas mujeres dentro de de esta curaduría ¿no? sí efectivamente complicado es algo que teníamos nosotros muy presente este al final o sea uno no no las colecciones no se conforman pensando o con la intención de cubrir cuotas ¿no? o no se han conformado a lo largo de los últimos años para tener como una equivalencia del 50 de 50 ¿no? este creo que ahí también tenemos que de alguna manera romper esta esta cuestión binaria ¿no? en donde sí es importante poder subir el la representación de artistas mujeres sin duda pero creo que para mí lo más importante es horizontalizarlo ¿no? o sea no importa si es artista mujer o hombre nos estamos hablando entre nosotros pero sí y creo que suelo no sé suelo destacar más las obras de las artistas mujeres y muchas gracias no gracias Tatiana igual en el chat tienes una pregunta de Fernanda López que dice una duda ¿cómo elegir el tema en sí de exposición para que no sea un círculo vicioso? pues para mí lo más la clave es no elegir el tema sino partir de las obras son las obras las que van dictando hacia dónde conducir una agrupación en este caso digo al final pues sí claro tienes que dar un título a toda exposición y al dar un título das una línea discursiva y para mí fue fundamental el que más que un tema lo que determina esta exposición es la interacción entre tiempos y que es un acervo vuelvo al origen de lo que les compartí al inicio de la charla esta es una exposición basada en el acervo de un museo de obras de arte contemporáneo que ha coleccionado este museo pero que está inserto dentro de una colección más amplia que integra desde lo prehispánico hasta hoy entonces el poder entender primero en dónde estás desplegando esto la temporalidad de la exposición sin duda es determinante o sea yo he curado un sinfín de exposiciones temporales y el aproximarte a una exposición permanente es otra cosa y de ahí que me interesaba que no hubiera un tema como la violencia en el arte contemporáneo eso puede ser sin duda un tema riquísimo para ser una exposición colectiva pero para ser una exposición permanente me parecía central poder ubicar que es la colección del Museo Amparo que está en vinculación y tiene diálogos y se piensan los objetos resguardados en las tres colecciones y este y de ahí que pues hablar más bien del tiempo de algo mucho más amplio porque pues claro hablar del tiempo es hablar de todo y nada pero algo mucho más amplio de ahí que también mis cuatro personajes el tiempo el territorio las fuerzas de la naturaleza y las pulsiones del hombre pues son amplísimos pero es que es tan amplio o sea si vas vas condensando universos o sea uno es el universo de la colección pero otro es el universo de cada no solo de la obra sino de cada uno de los artistas o sea aquí tienes como micro macro constantemente ¿no? estás haciendo zoom in zoom out de de problemáticas ¿no? aquí por ejemplo tenemos un Nishizawa bellísimo que pues no es solo la representación de la naturaleza ¿no? y es también lo que representa Nishizawa en la historia del arte mexicano en fin hay es difícil elegir un tema por eso en este caso me fui más a la condición que determinaba lo que estaba yo presentando ¿no? que es un acervo institucional que además te permite las vinculaciones temporales con otras representaciones o objetos artísticos plásticos de culturas anteriores ¿no? mientras siguen con preguntas les sigo pasando no, gracias por contestar mi pregunta no, ¿de qué? aquí por ejemplo bueno, en este segmento que está se refiere más al aspecto del deterioro social ¿no? y de la violencia en el espacio urbano el empujar las digamos las lo que la violencia por la desatención de las autoridades ¿no? en términos de aquí los durmientes de Francis Salis por ejemplo este mapa de cárteles de Edgardo Aragón este despliegue que es la primera vez que se exhibe esta pieza en el Museo Amparo es también de Teresa Margolles y reunió durante 316 días de todo un año también del 2010 todas las portadas del periódico PM que si bien es un periódico de nota roja pues evidencia en cada una de las portadas hay un descuartizado hay un hay una una o sea en todos están los muertos producto de la de la violencia que se materializa en estas portadas ¿no? lo que se vivía día a día en en Ciudad Juárez pues está documentado de esta manera tan cruda que además es durísimo porque pues está la imagen del del descuartizado y junto está la la chica este semi vestida ¿no? en el mismo orden de ideas ¿no? la la seducción y y y la muerte ¿no? la muerte violenta y bueno aquí otro fragmento de esta pieza de Mariana Castillo aquí al fondo les digo es esta esta este nicho que así como estaba el Xipetotec y el Tlaloc y el y el Ejecatl aquí está esta esta pieza de Antonio Vega Macotela ¿no? esta pequeña este piedrita de de plata que este que 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 alude o que bueno que es más bien una analogía de la de la explotación laboral en las mineras bolivianas ¿no? y aquí bueno déjenme ver si tengo más imágenes bueno esta pieza que ya de bodega a a display aquí está la pieza de Eduardo Baró y Sofía Tabuas con este les digo esta maravilla de poder esta pieza prehispánica ¿no? en donde tienes a una lagartija cornuda un ave ambas representadas con las la los las espinas del tronco de la ceiba que es un incensario ¿no? que esta la representación de la lagartija que es la tierra el ave que es el cielo y luego la ceiba que representa la 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 vinculación de la tierra con con el entorno celestial y luego que bueno pues cuando le ponían el copal pues salía salía el humo que era la la vinculación ¿no? con los dioses y lo ves representado junto a estas otras piezas ¿no? fantásticas de basadas les digo en muchas en este en dibujos medievales en creencias contemporáneas ¿no? sobre la naturaleza que para mí también es muy interesante como pues esta este plasmar los los miedos ¿no? de cómo poder controlar la naturaleza a través de figuras fantásticas ¿no? aquí está otra vista de esto gracias Tatiana mira tenemos aquí tres preguntas que te voy a compartir tres preguntas en el chat la primera es Alma Cardoso muchas gracias por la presentación quisiera que nos contaras un poco más sobre la tesis del tiempo que se proyecta a partir de la colección y sus objetos es mi impresión que abre una condición muy crítica de la historia y como decías tú no lineal por otro lado me parece que hay también objetos y materialidades transversales en las colecciones del museo que me hacen preguntarme hasta qué punto se develan también aspectos propios de la identidad nacional una identidad construida también claro está sí totalmente y esos son planteamientos que cuestionan artistas como Carlos Zamorales en una de las piezas que hay en la exposición que justamente utiliza una de las varias piezas prehispánicas esta es una de ellas hizo moldes y luego hizo una un escenario así colorido y como hasta abyecto entre ensoñación y pesadilla con todos estos objetos que nos han construido digamos en el imaginario colectivo el quién somos hoy cuando no todos no todos estos elementos se están realmente incorporados en la vida actual y se ven más bien bueno el problema tradicional de tener así como lo prehispánico como la joya de México pero los grupos indígenas desatendidos y demás sí todo esto la noción del tiempo tan amplia aquí se ve precisamente decantada y aterrizada en cada uno de los objetos y sí ciertamente estos cruces transversales no sólo temporales en términos de lo que podría estar un referente que olvidé mencionarles también para determinar cómo abordar inicialmente esta exposición fue el plantear una referencia a la línea del tiempo que es un ícono del Museo Amparo en donde además se revisó para la reapertura de hace una década y pues es algo que además está muy presente en el imaginario de todos los visitantes del Museo Amparo entonces cómo poder utilizar este referente de bueno es una colección que sí busca esa transversalidad que sí busca vincular lo prehispánico con lo contemporáneo entonces cómo poderlas cómo poderla presentar así en el espacio ¿no? Otro bueno más tarde este año ahorita por eso no tengo imágenes aquí pero vamos a ya está lista la selección de piezas de arte contemporáneo que se van a integrar a manera como de intervenciones en las salas de arte virreinal y eso también me parecía que era fundamental ¿no? este espacio que si bien como les decía en las salas de arte virreinal y siglo XIX han tenido un trabajo de investigación enorme que se ve reflejado se hizo una nueva línea de tiempo para presentarla en esa sección del museo etcétera ¿no? son salas que se mantienen vivas en términos de investigación y en términos de exhibición hay cierta rotación pero son salas que también están concebidas para presentarse tal cual como el guión original entonces el poder meter ahí piezas contemporáneas que puedan también como potenciar las investigaciones que se han hecho en torno a la aproximación de lo cotidiano en la época virreinal el trabajo artesanal por ejemplo todos los trabajos de marquetería y demás como artistas contemporáneos lo han trabajado también como Edgar Orleineta por ejemplo con piezas fabricadas en madera con un artesanado impecable la noción por ejemplo de la representación de géneros pictóricos como la naturaleza muerta en ciertas piezas que resguarda la colección y poder representar una naturaleza muerta también de Orleineta que es otra noción de estos géneros entonces me interesaba mucho que esta colección pudiera activarse a sí misma potenciar estos pues estos diálogos de rompimiento un poco con la estaticidad que quizás algunas de las salas en el caso de virreinal y siglo XIX pues están ahí la cocina está ahí desde que yo conozco el museo así como con esos objetos con este despliegue y poder intervenirla con piezas mismas de la colección creo que va a ser va a ser muy interesante gracias Tatiana Nicole Fernández hola a mí me gustaría saber si esta es la exposición más compleja que has curado y por qué también las complicaciones que se presentaron y lo más satisfactorio del proceso pues no no sé si la más compleja creo que todas tienen su complejidad pero sí sin duda la la más amplia no en principio el haber iniciado la la investigación con tres años de anticipación es un lujo enorme y eso eso aumenta la bueno aumenta y no la complejidad porque tienes todo un periodo o sea tienes una meta a la cual llegar tienes un periodo además pues es es el ideal para una exposición cuando menos tres años de investigación y elaboración y bueno en ese sentido pues sí al tener el tiempo debido para llevar a cabo esta investigación pues sí sí pudo involucrar todos los aspectos cabalmente que una que una curaduría de este tipo que corresponde a una curaduría de este tipo ¿no? Cuestiones complejas pues no creo que digo una de ellas pues fue más bien como debido a la pandemia ¿no? que de pronto sí el discurso que yo había planteado y había venido amasando ¿no? desde el 2018 y pensando en estos cruces el tiempo y las y lo prehispánico y lo actual y ta 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 y de pronto cae esta situación en donde dices es que no podemos seguir pensando igual ¿no? entonces creo que ese fue más que el reto de pensar cómo articular una exposición permanente el movimiento etcétera la sacudida que tuvimos todos en distintos aspectos de nuestras vidas pero en este caso para mí sí fue fue un reto decir no puedo convertir esta exposición en una exposición a partir de la pandemia ¿no? sí pero sí es importante no no la seguí viendo igual no la seguí o sea hay discursos hay diálogos por ejemplo aquí con estas estos dibujos de Daniel Guzmán y poderlos poner en vinculación o sea que hace una referencia clara a las deidades femeninas prehispánicas aquí tengo una selección precisamente representaciones femeninas en lo prehispánico y como esta sexualidad que nunca se nos presentó así en la escuela pero es evidente que hay un componente erótico inmenso y las la representación de rostros duales ¿no? la deformación que se ve aquí entonces hay vinculaciones que conservé y potencié pero absolutamente todo lo que estaba planteado en el discurso me lo cuestioné ¿no? a partir de pues de esta pues sí de entender que no no podríamos seguir la vida tal cual como si ya cuando pase esto volvemos a lo de antes ¿no? o sea sí ese creo que fue uno de los retos aquí les sigo compartiendo fotos mientras pasan más preguntas Ari Quiros gracias por la presentación Tatiana mencionaste que es importante dimensionar las piezas pero ¿cómo trabajar y realizar el discurso museográfico si no es posible observar personalmente las piezas? bueno aquí tuve la fortuna de sí poder observarlas prácticamente todas algunas no esta pieza de Mariana Castillo hasta que la sacamos no la pude dimensionar pero bueno tienes material de registro que es clave para cualquier ya a la hora de pasar las piezas al espacio tienes la ficha técnica esa sí siempre lo vas a tener ¿no? dimensiones bidimensionales tridimensionales y pues eso te hace simplemente escalarlas en un plano ¿no? y y lo que es muy interesante y lo que trabajé mucho con Benedetta pues fue digo además ahorita que puedes hacer estos renders fantásticos que prácticamente lo que tenía Benedetta diseñado en render fue como montamos en sala pues ahí ahí empiezas a hacer todo lo que anteriormente se hacía en el espacio y decías no esta pieza ya no quiero aquí a Catiorna la voy a pasar para la sala 7 este pues sí lo hice previamente en todo el trabajo súper intenso que hice con Benedetta en renders ¿no? entonces sí cuando no las puedes ver en físico pues sí hay que verificar al 100 las las medidas este para poderlas escalar debidamente y pues no tener sorpresas a la hora de montar en el espacio gracias Tatiana Ana Torres muy interesante todo el recorrido me pareció clave este propósito de tratar de visibilizar cómo colecciona el museo de qué manera los intertextos y o el cedulario aportan para visibilizar esto y además cómo esta preocupación de aquilatar el universo de la colección dialogará con posibles ejercicios rotativos de piezas que quedaron en bodegas pues mira los textos que acompañan cada una de las obras hablan solo de las obras no hablan de bueno y esta pieza se incorporó porque se vincula con porque esas son no todas las piezas tienen una vinculación directa con los otros acervos del museo o con el mismo acervo de arte contemporáneo y esas son como son particularidades que se pueden ver reflejadas a la hora que pues tienes una sala como en este caso la primera selección de obras de un artista individual fue de Iñaki Bonillas que está aquí terminando esta sala sales y entras a la sala enfoque que es un enfoque en artistas de la colección creo que el revelar literalmente el sentido de incorporación de una pieza podría hacerse es más rico hacerlo como en charlas que en un despliegue en salas ¿no? hay ahorita me recordaste un primer ejercicio justamente que que había que fue una exposición una propuesta hipotética para la colección Jumex que nos pidieron a las tres primeras becarias beneficiadas por Jumex en el que nos fuimos a estudiar nuestras maestrías en el 2001 y nos nos pusieron en contacto a las tres que nos hicimos muy amigas para hacer una lectura proponer una lectura de la colección y tal cual o sea veníamos saliendo de la maestría con una carga teórica enorme y así como pensando en el en el sentido y el trasfondo de cada una de las cosas y una de nuestras propuestas fue presentar precisamente como la obra y en la ficha técnica poner cuándo se había adquirido por qué se había adquirido etcétera creo que es también lo que preguntaban hace rato la la lección la lección de un tema si bien en este caso procuré que fuera amplio pues al final si te orienta hacia una manera de ver las cosas otra manera podría ser este despliegue de información tal cual pues más como un catálogo razonado pero creo que la riqueza digamos que puedes desplegar en el espacio va más allá del sentido de incorporación de las obras y poder como promover más bien los discursos que entre una pieza y otra se están aquí construyendo y eso revela precisamente el sentido de que pues haya habido el interés de integrar esta pieza de Palma esta pieza de Alice esta pieza de Cruz Villegas esta de José Dávila ¿no? y bueno son maneras de leer pero en sala no se va a ver esa no se cuenta con esa esa información se cuenta con información sobre la pieza para que pues les digo que si pueda el visitante adentrarse como al universo particular de ese objeto y pues ya a mí lo que me interesaba mucho es que pues es una exposición les digo si es si va a estar en movimiento pero el movimiento quizás nos tome un año especialmente ahorita en pandemia ¿no? para que la gente realmente pueda ir a ver la exposición antes de que la cambiemos o que cambiemos ciertas ciertas piezas pero lo que me interesa mucho es que sea una exposición que te invite a irla a ver otra vez que no digas ah ya la vi bueno ahí esto de la vitrina estaba increíble al final pero ya sino que puedas regresar a conocer como cuando lees un libro por segunda vez o tercera pues a descubrir cosas que no habías visto la primera vez ¿no? entonces por eso pues sí busqué que los textos aquí yo no estoy hablando de cómo se vincula esta pieza de Cruz Villegas con la de Palma estoy hablando solo de la pieza de Cruz Villegas y ya como espectador pues tú cruzas cruzas información ¿no? Gracias Tatiana Rodolfo Suárez muchas gracias por compartir tanto con nosotros Tatiana me gustaría preguntar en cuestiones teóricas ¿cuál fue el concepto más complejo de abordar cuando se trata con lecturas tan amplias y siempre cambiantes como el tiempo y la historia? pues una herramienta base para mí fue este recurrir a Roger Cayoá y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a con su con su con su con su con su de la ciencia diagonal de cómo poder abordar un objeto ¿no? como en su caso por ejemplo las piedras y generar este lecturas ¿no? de de toda una 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 complejidad cultural inmensa ¿no? a partir de un de un objeto natural y de un patrón natural bueno y con todas las las demás lecturas de de Cayoá que bueno se van hacia el surrealismo y tal pero el punto es la interconexión de situaciones no no conectadas previamente ¿no? y por parte de Barburg pues la idea de poder tener este pues distintos tiempos distintos referentes distintas culturas para tratar de hacer como este atlas ¿no? en este caso pues tener estos distintos referentes de manera horizontal a todos darles la misma importancia y pues permitir o resaltar esta 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 manera de aproximarse un objeto artístico a una instalación a una fotografía o un objeto prehispánico como un fragmento de de todo un universo o toda una una civilización ¿no? o de un aspecto geológico en este caso de las piedras de 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 José Dávila que son geológicas o sea te hablan del tiempo geológico pero son principios esculturales y luego además tienen esta presencia ¿no? contemporánea con un objeto también perfectamente escultórico en toda su su condición de esfera pero que es un objeto producido por el hombre ¿no? entonces creo que esas dos en términos teóricos no es que haya sido complejo creo que fueron dos herramientas muy muy útiles que me permitieron pues intercalar estas esta lectura tenemos tenemos todavía tres preguntas más Andrea hola gracias por la presentación me pareció interesante el punto que comentaste sobre evitar la linealidad de la sala para generar rebotes y contrapuntos ¿cómo se logra esto? pues creo que tendrías que ir a ver la exposición y me y me das luego el feedback a ver si se logró bueno de entrada pues no hay te digo no hay no hay no hay una cronología no hay este no hay así como que bueno aquí tenemos todas las piezas que hablan de piedras aquí todas o sea si hay como ciertos temas generales que pues había que que agrupar de alguna forma las piezas que hablaban de violencia ¿no? y deterioro social y el espacio urbano y tal pero en ese espacio urbano tiene de pronto te encuentras este pues este fragmento de una de una pieza prehispánica reproducida por Mariana Castillo el el tener como estas presencias incómodas de alguna forma objetos digo piezas que que hablan de otra cosa este creo que es lo que lo que logré aterrizar para evitar una linealidad ¿no? y eso es lo que me interesa también que genere la la exposición cierta incomodidad o sea el no tener claro un discurso ¿no? que no digas ah pues mira aquí están todas las piezas de Francis Salis que resguarda la colección o todo sino que puedas entender como que son universos distantes y próximos al mismo tiempo y que te puedan pues más que dar una estabilidad o sea como que pues generar pues tal cual como una un rebote de reflexiones y Jocelyn Márquez hola muchas gracias por la presentación me gustaría preguntarte ¿en qué sentido complementan los medios digitales que también se encuentran en la exposición sin anteponerse a las obras expuestas? bueno es una herramienta por ejemplo toda la investigación que hicimos el equipo de investigadores sobre las piezas que está aquí la versión reducida está en versión ampliada en la página web entonces todo lo que tienes aquí en la exhibición si te interesa saber más tener la herramienta de la página web en donde se despliega la versión amplia de este texto que además como parte de los lineamientos para poder producir o investigar cada una de las obras pedí que dentro de esta investigación que se había llevado a cabo digamos poder compartir con el público las ligas más útiles de reseñas importantes relevantes sobre esa pieza o sobre el trabajo del artista etcétera entonces poder pues ya con más tiempo fuera del espacio de exhibición consultar estas herramientas y se están haciendo ahora pues bueno esta expo la abrimos finalmente todavía en confinamiento así que hicimos una visita virtual se han hecho quincenalmente charlas en el programa de quehaceres que coordinan Inafioco con invitados que también como que despuntan hacia distintas direcciones los temas que se están abordando en la exposición y pues nos hemos hecho de todas estas herramientas para complementar una cosa es la experiencia en el espacio que sin duda como les digo hay que ir a ver la exposición porque te va a dar muchas más cosas de las que les puedo yo compartir ahora pero está claramente el complemento virtual que pues se alimenta con recorridos estamos también por sacar un podcast con algunas de las cosas que les estoy compartiendo entonces bueno pues sin duda es parte de la realidad de un museo y de un público hoy en día Muchísimas gracias Tatiana son todas las preguntas que tenemos tenemos un par de minutitos si tú quisieras hacer un cierre antes de despedirnos Pues nada les comparto que también otro aspecto de la de esta selección o sea esto acabamos de recorrer el el cuerpo central de la de la exposición este el tiempo en las cosas después saliendo de esta sala está la la selección de obras de Iñaki Bonillas hicimos una selección también de piezas que están concebidas para el espacio público y que pues ya en resguardo en un museo pues esta esta pieza de Helen Escobedo que pues sí este podría ir por el por las calles de Puebla transitando pues bueno están en un espacio semi público ¿no? las las ubicamos en tiene la ventaja para además el museo no todos los museos la tienen de tener espacios abiertos en donde se pueda ser de alguna manera más fiel a la intención de estas de estas piezas ¿no? entonces estar en un espacio abierto no dentro de la sala de exhibición y este imaginar como su operación porque fueron concebidas finalmente para espacio público esta pieza de Damian Ortega también aquí bueno no le habíamos instalado un pastito todavía pero es un novelisco movible que que hizo para un proyecto de arte público en Manhattan y bueno pues alude a esta como noción gubernamental de generar monumentos y monumentos y monumentos y bueno y siempre estar estáticos ¿no? aquí se conmemora el evento X o Y y este pues es un novelisco que tiene sus ruedas y pues es digamos portátil y movible de acuerdo con la la situación a conmemorar ¿no? y esta otra pieza de Pedro Reyes que es un sub y baja que tiene nueve asientos de un lado un asiento del otro y se genera precisamente es una es un comentario es una alusión un ejercicio diría yo de el control de social ¿no? como una persona podría controlar a un grupo en realidad es el grupo el que puede también generar este equilibrio y bueno son dinámicas sociales muy características del trabajo de Pedro Reyes y bueno pues próximamente veremos aquí son es nada más la sala de las salas de arte de reinal y siglo XIX en donde vamos a a colocar intervenciones bueno piezas existentes en la colección que intervienen estas salas y más adelante también en el año una pieza concebida para el vestíbulo por Mariana Castillo de Val que que bueno ella ha venido trabajando en años recientes una serie de como réplicas monumentales de mapas prehispánicos y virreinales virreinales principalmente que marcan precisamente como la la interpretación o el conocimiento que tenemos de estos de estos pueblos originarios y es una pieza que va a estar desplegada acá sobre el mapa de Cuautincha que está enfocado precisamente al Valle de Puebla y pues nada creo que hay que ir a ver la exposición muchísimas gracias Tatiana y también queremos agradecer por supuesto a todas las personas que se conectaron para este diálogo esperamos que haya sido interesante y que también provoque nuevas reflexiones en las propuestas que se están realizando queremos recordarles que la exposición está disponible para visita de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde el museo por pandemia está ofreciendo entrada gratuita todos los días y bueno estamos llevando todos los protocolos para una visita segura entonces esperamos que puedan visitarla que puedan darse oportunidad de recorrer estas salas con este antecedente que ya Tatiana nos ha compartido nuevamente muchísimas gracias Tatiana esperamos verte muy pronto también aquí en Puebla en un recorrido que vamos a tener y queremos compartirles que en la página web www.museoamparo.com están disponibles todos los estudios todas las cédulas que comentaba Tatiana que se hicieron para presentarse previos a la exhibición y también tenemos ya los materiales que se han venido generando sobre la colección buenas tardes para todos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y solo les vamos a pedir si en el chat nos comparten la universidad en la que nos están acompañando para tener este registro confirmado gracias a todos muchas gracias Silvia y gracias a todos por asistir gracias a todos